Me ha parecido maravillosa, estoy verdaderamente apabullada de ver que hay 96 millones de consultas. Me dijo Beatriz que si yo quería hacer una página para la biblioteca virtual, le dije que inmediatamente, estaría yo fascinada, aunque haya 100.000 lectores me parece maravilloso, cosa que nunca he tenido en mi vida, así que yo creo que quiero entrar a la biblioteca virtual. Ahora, por otro lado, me parece muy profesional, muy importante y algo que me parece fundamental en nuestra época. En una época en donde lo único que importa es lo material y las ganancias que se tienen, donde casi nada es gratuito y donde cada vez es menos posible entrar en la gratuidad, este es un proyecto gratuito y de una generosidad impresionante. Entonces, me parece muy fascinante que lo estén haciendo, me parece muy profesional, me parece muy interesante, me parece muy útil y me parece muy bello también, cosa que ahora se toma menos en cuenta la belleza. O sea, se toma en cuenta la belleza para vender los modelos de Armani que ahora ya entran a los museos, pero se venden. Entonces, esto es completamente, tiene ese aspecto de gratuidad que me parece una de las cosas más maravillosas del ser humano, poder ser, regalar, entregar sus propias cosas, ser generoso. Entonces, me parece un proyecto muy generoso y los felicito.